Música Segundo bloque de Alfombra Roja y tengo un invitado muy especial porque como yo les vengo diciendo que me enamoré de Nito el gusanito quiero saber como nació Nito este espectáculo infantil que yo siempre recomiendo acá en el Teatro Gargantúa en, que es, Palermo es a media cuadra de polca es muy fácil de encontrar y bueno, convoqué al director a Maxi Turnes, bienvenido muchas gracias, un honor estar acá que lindo Nito están todos enamorados de Nito, como nosotros la verdad que sí y esto empezó, vos que preguntabas cómo empezó empezó en realidad en mi unión con Sherman, con Sherman Torres empezamos con Nito que ya lo van a ver todos acá tengo Nito el gusanito este de Nito, pero acá porque cuando vayan al teatro con sus papis lo van a ver al verdadero Nito al verdadero Nito a la mariposa rosa y nada, empezamos a dar clases con Sherman Torres de teatro hace dos años ¿de teatro infantil o de teatro para adultos? no, de teatro para adultos nos empezó a ir muy bien empezamos a ver que había una química especial empezamos a dirigir una obra que se llamó Fría que funcionó muy bien también en su momento y bueno, quisimos volver a dirigir juntos y surgió Nito el gusanito intentamos conseguir otro Nito que al final no fue porque tenía que ser este tenía que ser Sherman claro que sí le insistí para que sea él ahí estamos viendo imágenes a ver es todo en rima es muy gracioso es todo en rima sí, sí, sí muy divertido eso es cuando sale de la crisálida Nito que está enamorado de Rosa y llega la mariposa mariposa, la mariposa rosa sí, María Elena Marino que está muy bien en su papel que parece que flota en el aire con los movimientos que hace yo me quedé enamorada de los movimientos de las manos de todos viste, cada uno los preparamos mucho estuvimos trabajando mucho en eso ahí están la escenografía también es muy buena es muy buena la escenografía es muy linda el vestuario la verdad que está muy bien estamos muy contentos con la obra está provocando muchas cosas la obra somos amantes del teatro entonces se nota quisimos hacer teatro para chicos como si fuera para grandes viste, generalmente el teatro para chicos lo tratan como como si los chicos fueran personas no inteligentes y a veces realmente sorprenden a veces son más vivos que nosotros inclusive pero no tengas dudas porque tienen la inteligencia en bruto todavía no están dañados por la maldad de los adultos no tienen nada oscuro claro así que bueno tratamos de hacer teatro como si lo hiciéramos en el San Martín Shakespeare en el San Martín bueno de la misma manera hacer Nito el gusanito con la misma seriedad encarado desde ese lugar y quisimos provocar algo yo hace mucho que estoy yendo a ver espectáculos yo me crié mi papá es actor de toda la vida así que me crié en camarines entonces últimamente iba a haber espectáculos que no me provocaban no me provocaban nada o sea me provocaban la pasé bien y me fui a mi casa entonces dijimos no queremos hacer algo que provoque emoción que provoque diversión pero que uno se vaya a la casa pensando en lo que vio que te modifique de alguna manera para mi la función del teatro es esa totalmente a mi me pasó algo parecido con otro estilo de teatro infantil pero fue algo así que dije wow con los casurros hace tres años cuando los descubrí que me volví loca porque dije wow que lindo teatro infantil tan inteligente para los chicos y para los grandes porque lo disfrutas muchísimo y con Nito el gusanito con otro estilo me enamoré también y vi como como nenes de dos años los bebés impactados con los colores de cinco de diez estaban todos fascinados mirando el espectáculo varones nenas y por eso me impactó todo tanto además vi como como un producto en crecimiento como que esto recién empieza tal y cual esto recién empieza así es esto recién empieza tenemos proyectos para Nito a largo plazo ay contame y bueno por ahora estamos fogeándolo en Gargantúa es un muy lindo lugar un teatro con mucha mística y estamos muy contentos con eso pero la verdad es que va a tener varias etapas Nito va a seguir creciendo pasaremos a alguna sala más grande tenemos varias ofertas está está gustando mucho está gustando mucho está emocionando a los grandes o sea la idea era hacer algo para grandes y para chicos como vos decís o sea que no sea que el padre lleva al chico y dice ay cuando termina claro y el nene contento pero el papá así todo aburrido entonces realmente creo que lo logramos corríamos el riesgo de quedar en el medio viste de quedar en el medio que no le gusten ni a los grandes ni a los chicos pero bueno nos lanzamos intentamos encarar esto y está muy bueno la verdad que estamos muy contentos la verdad que yo que los conozco desde antes del estreno de la obra viví el proceso de armado que lo hicieron con tanta pasión con tanto detalle ahí no falta esto pero estrenen chicos no 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 nos falta esto nos falta lo tan preocupados por todo que de verdad a mí me emocionó todo ese proceso de creación y cuando los vi arriba del escenario dije ah bueno claro era por todo esto amamos el teatro la verdad es esa amamos el teatro y me parece que la mayor virtud de todo esto fue el grupo que se armó los actores que hay la escenógrafa los músicos fuimos tratando de armar algo que sea distinto y para mí el grupo es muy importante entonces la onda que haya en el grupo se ve reflejada después afuera seguro eso siempre mi profesor de toda la vida es Santiago Doria de toda la vida y es lo primero que nos enseñó dijo a la hora del casting primero buena gente y después buenos actores pero primero buena gente para disfrutar y lo mejor es eso estamos disfrutando no te puedo explicar estamos disfrutando se te nota en la cara Maxi recontentos recontentos yo te agradezco por haber venido gracias por hacer espectáculos tan lindos para los chicos te lo digo como mamá van a seguir los fines de semana vamos a seguir los sábados en Gargantúa ahora después de vacaciones de invierno que anduvo muy bien estamos muy contentos así que todos los sábados a las 4 de la tarde en Gargantúa ahí Jorge Newbery y Córdoba Newbery y Córdoba Newbery 3563 bueno yo voy a ir de nuevo todas las veces que quieras muchas gracias gracias por venir besos a todo el elenco les voy a mandar que son unos genios la verdad que sí muchas gracias hasta la próxima chao 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 chao